Trabajé en algunas partes donde a mí no me pagaban una seguridad social. Por lo tanto, no me puedo pensionar en este momento. Cuando tengo 58 años, no puedo pensar todavía en una pensión. En este momento yo entré aquí y nunca me han fallado con mi seguridad social. De entrar acá a trabajar, eso fue como una bendición de Dios. Me encanta. De aquí a mi trabajo, con el jardín. Todos los días me levanto. Lo primero que hago es darles vueltas, saber si ya me florecieron, si ya les eché agua a las matas. Están recién arregladas, les eché musgo, las organicé. Todos los días me levanto a echarles agua, a hablarles. Claro que podemos ser parte de una misma familia, pero también sabemos que tenemos derechos. Para mí, para ser empleada, es mucho orgullo ser empleada doméstica. Nosotras las empleadas tenemos el derecho a la seguridad social, tanto en salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación. Y la prima en mitad de año y en diciembre. Yo no soy sirvienta, ni niña del servicio doméstico, sino una empleada doméstica. Llevo 25 años trabajando con esta familia. Para mí significa mucho este empleo como algo muy importante, como todos los empleos normales. Y me siento muy bien. Yo voy a crecer toda esta familia y todos estos niños de acá. Y pues también me gusta que mi familia crezca. Y quiero salir adelante. Sí, quiero mucho los perros. Y los niños y a todos. Me gusta pues también trabajar porque tengo dos hijos. Para sacarlos adelante. Ellos son mi motor de mi vida. Me siento orgullosa de mí, de mí misma y de las personas que quiero. Yo no soy la muchacha que ayuda, sino una trabajadora remunerada.